Madre mía, ¿por qué nosotros nunca tenemos suerte con Sistina? ¿Y tú viste cómo regaló dólares en Pinar del Río? Es Carlito, sencillamente porque no tenemos suerte. No tenemos suerte, no sé qué pasa si tenemos el espíritu del comandante atrás que no nos deja avanzar. Es fácil. Una pila de dólares, una pila de dólares Carlito ahí. En Pinar del Río. Y seguro nosotros andábamos cerca por ahí cuando nos sacó el indio ese. Pinareño que se respete, tiene que votar por Takeshi para las elecciones el año que viene. Para que sea delegado. Porque el tipo se pasó. Vaya, se merece un premio. Hazme el favor y tráeme el espejo del baño. Sí, ahora te lo traigo. Mami, ven acá. Si yo quito el espejo del baño y te lo traigo, estoy desespejando el baño. ¿Qué? Mira el top de su cabeza. Mira el nariz. Ve a jugar. Mira el top de su cabeza. Vaya espejame. Vaya espejame. Mira el nariz.